Hola a todos, buenos días. Soy Adriana Montesina, soy de la carrera de licenciatura en Historia y los quiero invitar todos a los eventos que han sido organizados desde la revista Historia y el Instituto de Historia, sobre todo a los estudiantes, especialmente a los que son de Historia, al evento que va a haber el segundo día de Polifonía, Historia en Acción, Diálogos para un Futuro. Esta será una charla entre tres historiadores internacionales, la profesora Nancy Nikos del Instituto, un profesor sudafricano y una profesora colombiana que van a discutir sobre sociedades con pasados traumáticos que se mueven hacia la paz y la democracia. Todo esto es en el contexto de estos eventos que se están organizando en conmemoración del 50º aniversario del golpe de Estado. Así que se quedan todos súper invitados, especialmente los estudiantes de Historia, yo creo que tienen que estar ahí.